nos estamos arrasando estamos bien hasta ahora vamos a ver un clásico un clásico un clásico un clásico un clásico como que ya va bien? aguerrear chico un clásico que no lo miraba un clásico aguerrear y porque que paso? que paso? que paso? que paso? que paso? que paso? maten al carajo a punto de tómale que paso? que nadie hizo misión y yo estoy tratando de hacer misión se me hace que me interceptaron con 3 el kill creo que lo mataron desde el otro lado si no me equivoco le dieron del otro lado eh? vamos chico misión 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 si me levantaron las clases 어서 ahora se ha dicho a proteger a mi si se ve que es p*** de la pe** a ver eso es para dos voy a variar eh? voy a coger éste para ver si pero bueno sanzito o que dejen o sepas la electricidad entre ustedes tomaling no se si lo pueden ver uy vamos que le estamos ganando hay un eléctrico con un eléctrico en la base vamos a proteger, a proteger a proteger, a proteger a proteger, a proteger córrele, córrele vamos a perder no mames chale que llegue, que llegue hay muchos atacantes no, ya le debajaron hay que atacar antes de que yo van a tratar de expandearlo el caracol ahí viene el 2 maten de trabajo si es posible de nuevo mata no, nada arriba ahí pasó toma le voy a tomar fotos ah pero le dimos la madre si chupensela chupensela yo pensé que había perdido no no esto después de bueno no no